¡Bart! ¡Lisa anda en patineta con unos niños buena onda! ¡Y se ve de lujo! ¿Lisa? ¿Con gente? Si ella los impresiona, yo les voy a cambiar la vida. Milhouse, ya sabes qué hacer. Sí, tú haces lo tuyo y yo me escondo en la hierba. ¡Abranse a un lado! ¿Saben qué quieren mi amistad? No se angustien. Como que se arrastra mucho, ¿no? Como que es demasiado esfuerzo, ¿no? Es mi ñoño hermano, Bartolomeo. ¿Qué se cree trayendo una onda en el bolsillo trasero, Daniel el travieso? ¿Qué le pasa, Bartolomeo? ¿Cómo te fue? ¿Ya somos amigos? No, deben haberte visto.